Hola a todos, Shana Tova Umetuka, yo soy Grace, estamos en el rincón de Grace, y Gustavo es el traductor. Shalom a todos, Shana Tova Umetuka, nosotros comenzamos en la opinión de Grace, el ser Grace, y yo me interrumpo de ustedes. Bueno, les aclaramos que Shana Tova es Feliz Año Umetuka es Dulce, o sea, estamos deseando que tengan un buen año y dulce. Bien, seguimos con las recetas de Rosh Hashanah, típicas para la mesa. Aquí tenemos el pescado con cabeza. Sí, lo común en la tradición hebrea es poner un pescado con cabeza, se reza la cabeza del pescado, que es la fuente de la inteligencia, y que siempre seamos primeros y no la cola. Ok, nosotros también tenemos que ver con la palabra, y nosotros tenemos que ver con la comida, y que tenemos que ver con la comida, y que tenemos que ver con la comida. Cada comida que nosotros presentamos tiene un porqué. Si es Israel, tenemos que ver con la comida. También, amén. Bueno, este pescado está precocido, ven como está dorado, por dentro le puse hojas de laurel. Ok. Daga se, a bar, bisul mugdam, magdim. Con jugo de limón. Y es lo, mix limón. Y antes de servirlo en la mesa de Rosh Hashanah, lo voy a adobar con provenzal, que es ajo, perejil, sazonado con un poquito de sal, baharat, eso va a gusto de cada uno. Y para presentar el plato, le agrego nueces picadas. Esto, gracias Mosifah. Rotev, se y gina ve asma, se le... Shun, petrozilia, xatmelach, bemisarotcelos y baharat, game pshare. Siempre el condimento va a gusto de cada uno, con aceite y limón. Le fui tan secorrejada y me llemen de limón. Bexate y gos pecan. Para completar el plato en la mesa. Garus ave. Bueno, esto va tapado en la heladera. Ya está desfrizado. Y el que lo compra fresco, para no cocinar a último momento, lo cerramos, lo ponemos en la heladera. Y antes de servirlo a la mesa, le damos otro golpe de horno y lo adobamos. Ok. ¿Qué caja? Salimos todo en la heladera. Le saco a la heladera, lo ponemos en la heladera, lo ponemos en la heladera, lo ponemos en la heladera. Para no cocinar a último momento, ya tenemos las cosas bien precocidas. ¿Qué? Bueno, esto es todo. Un video cortito. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande de mi parte. Gracias a los suscriptores que tenemos. No se olvide de suscribirse el que todavía no se suscribió, que suscribirse no cuenta para data. Mándenos sus mensajes y Gustavo traduce. Sí. Ya usó a todos los sitios que hicieron, lo ponemos en la heladera, lo ponemos en la heladera. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye!